Muy buenos días a todos. Soy Julián González, bibliotecario de la Universidad Salamanca y muy agradecido de haber sido invitado a este importante encuentro de los documentalistas o de la Asociación de Documentalistas de Andalucía. La ponencia que voy a hacer, que abre este congreso, se titula ¿Cómo están reimaginando sus espacios y sus servicios las bibliotecas para ser más relevantes en el mundo digital? Si vemos ya la imagen de la portada, vemos que las bibliotecas actualmente son espacios muy diferentes a las bibliotecas que tenemos la idea de toda la vida, con espacios y estanterías y espacios para estudio. Ahora vemos como las bibliotecas disminuyen esos espacios de estantería para aumentar los espacios para la gente, para el aprendizaje, la socialización, la convivencia y vemos como incluso están aprovechando también los espacios externos. Arbos es un arquitecto que ha trabajado mucho con el tema de bibliotecas y dice que lo importante de una biblioteca es que es una de las mejores formas de inclusión para crear que las personas se puedan reunir y que la reunión permite debatir, discutir, formar opiniones, compartir conocimientos, inspirar o simplemente pasar un rato juntos y que las bibliotecas se están transformando en terceros lugares, lugares más acogedables, que cubren necesidades más elementales que han cubierto tradicionalmente y desempeñan un papel clave en la sociedad moderna. Y de lo que según él se trata es de permitir que las personas se apropien de esos lugares que lo consideran como un espacio propio, como un espacio suyo, como su propio hogar, que van a ese sitio porque quieren ir sin ningún tipo de presión de otra costumbre y simplemente están allí porque lo desean quienes están y quieren relacionarse. A lo largo de la historia las bibliotecas han evolucionado desde la clásica biblioteca de hace milenios, cuando aparecieron las tabilias sumerias, donde solo era una cámara y donde solo entraban los escribas y los administrativos y sacerdotes, hasta la biblioteca Salón, que es la que conocemos más comúnmente, se ha producido una increíble transformación. Así, según este esquema de Vénez, nos dice que el primer modelo de biblioteca, que era el que se centra en la biblioteca llamada de Salón, cuando empiezan a crecer libros con la época de imprenta, era un modelo centrado en el lector porque había pocos libros. Después, cuando crece el número de libros, así en torno a los años 90, ya es un modelo centrado en el libro y, finalmente, el modelo al que estamos ahora mismo trabajando es el modelo centrado en el aprendizaje, en un aprendizaje autónomo e intencional o intencional, uno de los dos. Los recursos digitales han sido un catalizador importante para el cambio en este concepto del espacio bibliotecario. La biblioteca ahora mismo va más allá del libro, incluso diría yo, de la tecnología. La gente no va solo a la biblioteca, si así lo ponen de relieve un informe de IMLS, que son el Instituto de Museos, Bibliotecas y Archivos de Estados Unidos, van con otros fines, con fin de socializaciones, con fin de aprender, y ese es un poquito cómo se están diseñando las bibliotecas y los servicios. Así, la biblioteca como espacio, con un papel fundamental en la promoción de la alfabetización, que es una de las cosas importantes, y así lo dijo, por ejemplo, Shari Feldman, directora de la ALA, que las bibliotecas ahora son más importantes, por lo que nosotros, los bibliotecarios, podemos proporcionar a la gente que por los contenidos que tienen. Por lo tanto, las bibliotecas están incorporando áreas de estudio con ordenadores, laboratorios, zonas de trabajo, trabajo en grupo y espacios de colaboración, junto también con herramientas de todo tipo. Y cuando estos usuarios dependen cada vez más de los contenidos digitales, las bibliotecas están respondiendo a estas propuestas, precisamente, plazando el espacio para los libros, a grandes almacenos, como veis en la foto, es una biblioteca universitaria, concretamente, para generar nuevos espacios en favor de las personas y del aprendizaje, fundamentalmente, porque el aprendizaje está en el corazón de todas las bibliotecas. Y así lo ponen de manifiesto, como pueden ver aquí, los informes, como el informe de la isla sobre tendencias en bibliotecas, este es del año 2021, donde una de las tendencias clave es, como vemos ahí, el regreso de los espacios. También pone de relieve esto otro de los grandes informes sobre enseñanza, aprendizaje y bibliotecas en universidades, que es el informe Horizon. Y el informe Horizon, que ya tiene como, creo que 18 ediciones consecutivas, nos dice que, a medio plazo, una de las cuestiones clave, una de las tendencias clave en bibliotecas es repensar los espacios de la biblioteca. Lo mismo dice este otro documento, de Future Reading, que habla de cuál es el rol del bibliotecario del futuro, y entre los roles también principales y fundamentales es diseñar espacios colaborativos, espacios, como hemos dicho, de aprendizaje y socialización. De este modo, las bibliotecas ahora mismo están saliendo de su zona de confort para abarcar otras posibilidades. Y es que, como dijo esta carta, en la carta a los niños de Troy, en el año ya 1971, decía que una biblioteca son muchas cosas, un lugar para ir, para resguardarse la lluvia, un lugar para ir si quieres sentarte o pensar, pero sobre todo es un lugar donde viven los libros y donde puedes entrar en contacto con otras personas, otros pensamientos a través de los libros. Bueno, ¿veis? La carta es muy bonita, la carta la llevó a cabo, la posibilidad de llevar estas cartas, la bibliotecaria de Troy, un pueblo pequeño de Estados Unidos, para fomentar el uso de las bibliotecas, y pidió a varios intelectuales que le escribieran esto. Uno de los intelectuales era Ebitway, que es el que hablaba sobre la importancia de la biblioteca y que la biblioteca no solo proporciona lecturas, no solo proporciona libros, que es lo que hacemos más habitualmente, sino que cada vez más es un espacio social. Ahí tenéis algunas de las muchas cosas que está proporcionando la biblioteca. Yo he recogido todos los informes que he podido sobre cosas que se están llevando a cabo en bibliotecas, la sala de lectura que ha sido clásico, el préstamo de libros, la biblioteca herramienta, por ejemplo, biblioteca de las cosas, temas de sostenibilidad alimentaria, temas de makerspace, espacios de fabricantes, préstamo de instrumentos, clubes de lectura, trámite administrativo, la hora de las cuines. También se apoya la sostenibilidad, cambio climático, el apoyo a migrantes, el pensamiento crítico, la cocina saludable. Como veis, existe un elenco de servicios nuevos que está proporcionando la biblioteca mucho más allá de la lectura. Y así también lo decía Nancy Foster, que es antropóloga y también es arquitecta, ya que los edificios tradicionalmente se destinaban en primer lugar a los libros y en segundo lugar a las personas, y que esto ahora mismo está cambiando. Es decir, primero las personas y después los libros. Y esa es la nueva filosofía del espacio. Así, las bibliotecas de todo el mundo están reimaginando sus espacios con nuevos diseños que intentan enriquecer la vida de las personas hacia un nuevo contexto de biblioteca para dar cabida a actividades múltiples, purosfocéticas y diversas. Hay una serie de espacios que sí que son esenciales en la biblioteca, como dice este artículo, y sobre todo, como dice Margaret Sullivan, toda biblioteca debe ser un lugar en el que se aprende, se cree, se comparta y se celebren los logros de la comunidad en cada rincón. Esa es la filosofía fundamental. Y ella considera que espacios de la biblioteca del siglo XXI tienen que ser un espacio de aprendizaje colaborativo, espacio para trabajar con niños y jóvenes, salas de eventos y de programación cultural, zonas de descanso, cafeterías, espacios de creación y fabricación, espacios co-working y incubadoras de empresas, integración de los servicios municipales o servicios sociales y aprovechamiento de los espacios exteriores. Esas son las claves de esta nueva biblioteca reimaginada. Y es que el diseño importa en cómo nosotros aprendemos, en cómo trabajamos en esos entornos. En función de cómo esté diseñado, también podemos interactuar de diferentes modos, de diferentes maneras. Lo que se necesita fundamentalmente son entornos flexibles que faciliten los patrones de interacción y de aprendizaje para las personas. Este informe que hizo Library Journal habla de las tendencias de diseño en bibliotecas. Ahí vemos algunas de las claves. Salas para conectar, espacios integrados, vivir en color, el hogar de la comunidad, exploraciones experienciales y un lugar donde todos somos bien acogidos y bienvenidos. Las tendencias de diseño, como vemos ahí, tienen que ver con muchas cosas. Con un espacio que parece más bien un espacio más familiar que un espacio como la tradicional biblioteca, que tendría a ser un espacio más formal en algún sentido. Un sentido de celebración y de sensibilidad cultural. Son bibliotecas menos utilitarias, con detalles de decoración muy meditados para que la gente se encuentre bien, se encuentre a gusto, se encuentre cómoda. Son salas donde se procura que la gente se conecte con espacios de descanso. Las estenterías son empotrables, las mesas largas, la iluminación aparece integrada y las sillas clásicas de madera con toques contemporáneos y, como digo, más cercano a un mobiliario familiar que a un mobiliario académico. Se trataría de espacios integrados con estanterías de baja altura que ofrecen mayor variedad, más amplias líneas de visión, flexibilidad y, sobre todo, zonas modulares que nos permitan que en un mundo tan cambiante como el que vivimos ahora podamos adaptar el espacio a las necesidades cambiantes también de la sociedad. Una cosa importante es el color. Se tiende a una gran variedad de colores, desde los colores primarios saturados y exuberantes a rincones de lectura y espacios clave para reunirse y rincones en los que refugiarse, como dice aquí la tendencia. Se trataría de crear un hogar de la comunidad donde podemos pasar más tiempo con elementos de diseño accesibles de pequeño tamaño y residenciales, o sea, más propios de una casa y que sean espacios, sobre todo, acogedores, como vemos ahí. No espacios solo silla-mesa para sentarse, sino para diferentes actividades, para relacionarse fundamentalmente. Y combina, por una parte, amplios espacios con rincones en los que nos podemos refugiar. Rincones y espacios pequeños, con mobiliario, cómodo, con iluminación suave, ideales para los que buscan un entorno más tranquilo, más acogedor y más aislado. Otras tendencias de diseño es la integración con el entorno. En la fotografía vemos una biblioteca africana y cómo se relaciona un poquito con los elementos de su entorno, lo cual ayuda a que la biblioteca se convierta en un elemento armonioso y funcional para su comunidad. Otra de las grandes tendencias de diseño es la exploración experiencial, integrando lo que son espacios exteriores, con asientos al aire libre, el uso creativo de los terrenos y zonas también abiertas. El mismo Arbós, que ya antes nos hacía una cita, dice, ampliemos el sótano de la biblioteca y resiñemos su interior para hacerlo acogedor y emocionante. Hicimos espacios para los visitantes creativos. Evitamos las estanterías altas para que los libros estuvieran al alcance de la mano. Las estanterías se convirtieron en un pasaje del paisaje, almacenando de libros, pero también funcionando como zonas para sentarse. El objetivo es que la biblioteca se convierta en un destino de la gente que quiere visitar. La biblioteca tenía que seguir un ritmo del rápido desarrollo del barrio y enriquecer la experiencia de la gente. Eso es lo que nos dice. Sobre todo, otra cosa que es muy novedosa para las bibliotecas es el aprovechamiento de los espacios exteriores. Una estrategia cada vez más importante para enriquecer la experiencia de los usuarios y fomentar también la participación ciudadana. Bibliotecas de todas las dimensiones y en todas las condiciones climáticas pueden aprovechar estos espacios también exteriores. Aquí tenéis, por ejemplo, el espacio de Brian Park junto a la biblioteca o la trasera de la Biblioteca Pública de Nueva York. Es un espacio en el que la biblioteca ha sacado a esta especie de parques, sillas, mesas y también es una sala de lectura al aire libre con espacios de juego, jardines, áreas verdes, áreas al aire libre, zonas para eventos comunitarios, zonas para el estudio y tal, para el trabajo, la sostenibilidad también a través también de la creación de huertos comunitarios con postaje, programas educativos accesibles que tenga la colaboración local y que maximice el uso y la promoción de los espacios exteriores de la biblioteca. Las áreas son áreas para la lectura al aire libre, que agregan estanterías, estaciones de intercambio de libros abiertas para que los visitantes puedan acceder a la lectura al aire libre, áreas de asientos cómodos, sombra y mobiliario, como vemos ahí, que era de la pública en Nueva York. También se organizan eventos al aire libre que permiten también visualizar qué es aquello que hace la biblioteca, porque mucha gente tiene todavía esa idea de la biblioteca de que lo único que hace es prestar libros, ¿no? Entonces también talleres al aire libre como cuentacuentos, flores de lectura, cine, como veis ahí, que es la biblioteca Torrente Ballester de Salamanca, ferias de libros, mercado de agricultores o también conciertos al aire libre que también programa esta otra biblioteca. Además de esto, también algunas de estas bibliotecas tienen espacios para juegos, sobre todo ajedrez gigante para la gente más mayor, juegos de mesa, área de juego tradicional, como podemos ver en las imágenes que estamos viendo ahí. Otra de las conexiones es jardines y áreas verdes, o sea, para tener esa conexión con el exterior desde el interior del edificio y también tener innumerables beneficios, lo cual aumenta la concentración, productividad y proporciona para la gente una sensación de bienestar. Zonas de estudio, de trabajo, con espacios como vemos ahí también al aire libre, con acceso al wifi, que permite a la gente no solo estudiar dentro de la biblioteca, sino también en los espacios exteriores, trabajar o realizar actividades en grupo. Otra de las cuestiones que también están alineándose con los objetivos de la biblioteca son los objetivos de desarrollo sostenible, que ya sabéis que es la mejor propuesta que ha hecho la UNESCO para paliar la brecha digital y de otro tipo de factores en el mundo. Y se diseñan y mantienen espacios con huertos comunitarios, con postaje, programas educativos sobre sostenibilidad, etcétera. Como vemos ahí, también trabajo con otros colectivos, como pueden ser los productores locales, creando mercados, prácticas saludables. Yo, este año pasado, que estuve en Nueva York, según pasaba por la quinta avenida, por la ventana misma de una de las sucursales de la Biblioteca Pública de Nueva York, que está justo, justo enfrente de la clásica Biblioteca Pública de Nueva York, que viene a ser más que nada un museo. Yo tenía otra biblioteca donde estaba gente mayor haciendo ejercicio allí dentro de la biblioteca y era visible desde el exterior. Por tanto, estas prácticas saludables y este también apoyo a lo que sería alfabetización en salud es otra de las cuestiones que se están teniendo en cuenta. Y, por supuesto, incluso en los exteriores también, da viabilidad a los transeúntes el aumentar el interés de la biblioteca por reforzar esa institución como un activo comunitario para la gente a través de este tipo de experiencias. Como sabéis, la American Library Association saca también unos premios que reconocen las mejores labores de arquitectura y diseño de bibliotecas orientados sobre todo a arquitectos estadounidenses. Y otro de los premios también, o de los informes que se crean, es el de Forma Deliver sobre bibliotecas en Europa. Ahí tenéis algunos informes con el acceso al texto completo, que son ejemplos de buenas e interesantes prácticas en toda Europa. Aquí también nos proporciono un documento que es diseño de bibliotecas en el siglo XXI en todo el mundo y que nos da ejemplos, imágenes y también nos habla de los propios espacios bibliotecarios. En los últimos años, incluso muchas de las bibliotecas que estamos diseñando, que se están diseñando nuevo, no se parecen nada a las bibliotecas que servían para almacenar libros del pasado y permiten atraer también a los nacionales y a los extranjeros. Estas bibliotecas tienen jardines, parques públicos, terrazas, espacios de juego, centros para adolescentes y son bibliotecas que son todo un ejemplo. Aquí tenéis algunas de ellas que vamos a ver. Aquí tenéis la biblioteca central de Helsinki, la Biblioteca ODI, como veis, con espacios interiores, porque, claro, es un clima un poco favorable y entonces tiene paseos interiores. La propia biblioteca está enfrente del parlamento, visualización hacia la calle, incluso plantas, árboles, como veis, dentro de todo el espacio que es la biblioteca. La Biblioteca Nacional de Qatar, como veis, también un espacio muy abierto, muy diáfano, muy en contacto con la ciudad exterior y, sobre todo, muy atractivo en esa forma, en ese diseño casi casi minimalista. La biblioteca también de las nuevas, que es visita obligada a la Biblioteca Central de Calgary, en Canadá. También veis espacios diversos que combinan con los espacios tradicionales de estantería. La biblioteca famosa es la Biblioteca Tianjin de Biazhai, como veis ahí, con esa esfera luminosa que aparece en el interior, esas ondulaciones que recogemos, ¿no? Son auténticas obras de arte donde el continente y el contenido se conjugan de una manera muy curiosa, muy agradable y que permiten una agradable estancia. Otra de las bibliotecas premiadas de hace unos años es la Biblioteca Dobberhausen, Dinamarca. Como veis, también una biblioteca muy abierta en ese sentido. Otro de estos grandes espacios es la Biblioteca Pública de Oslo. Parece un cubo, como veis ahí, con un volante y al interior con más luz cenital y todas las cosas que pueden desarrollarse en este espacio. Otra de estas bibliotecas que constituyen una atracción es la Biblioteca Pública de Austin, que vemos ahí. Parece casi casi que no es una catedral. A mí me recuerda a la Biblioteca Universitaria de Pamplona. Este es el nuevo diseño de la Biblioteca Nacional de Francia, donde, bueno, se está combinando el carácter tradicional de una biblioteca con también cosas nuevas, cosas novedosas, no rompiendo un poquito la línea, sino simplemente actualizando ese concepto de biblioteca clásica. Otra de las grandes bibliotecas que es atracción turística es la Biblioteca Pública de Vancouver, que hace unos años también fue declarada como la mejor biblioteca del mundo. Y es importante porque, en principio, por la infraestructura que tiene, vemos que esa terraza permite ver todo Vancouver, incluso allí suben los turistas. Todo está también situado en la plaza, en el centro neurálgico de toda la ciudad y está situado también frente a un centro comercial, desde el que tú puedes acudir del centro comercial a la biblioteca y viceversa. Pero, sobre todo, es importante por los servicios que presta, sobre todo servicios sociales de apoyo a las gentes más desfavorecidas, como la gente sin hogar y otras cuestiones que lleva a cabo. Este es el tecnológico de Monterrey, otro gran cubo, como vemos ahí, diseñado casi de forma transparente, de cristal, como vemos, con espacios nuevos, con espacios con menos libros, como ya os he contado, y con espacios de descanso que permiten la relajación, que permiten estar más tiempo en ese lugar, la convivencia y la relación con los demás. La biblioteca de las importantes, que se ha diseñado en los últimos años, es la Biblioteca Jurídica de Zurich, en Calatrava, el famoso arquitecto valenciano, español, que vemos también que es una forma curiosa, cuando menos, y que ya solo el ir a ver el edificio es asombroso de alguna manera. La biblioteca en este sentido, la Biblioteca Pública de Mosula, como veis, tiene también no solo espacios de lectura, sino espacios como una cocina, que veis ahí, donde se está haciendo, por ejemplo, en ese caso, una cocina étnica, y espacios de creación, no de fabricación. Y un caso que tenemos que poner de relieve, porque está en nuestro país, es la Biblioteca García Márquez, que ha sido ordenada este año como la mejor biblioteca del mundo, y Fla la eligió, como dice ahí, como la mejor biblioteca del año 2023. Es un edificio de cinco plantas, de forma octogonal, que se asemeja a una pila de libros abiertos, con las páginas dobladas. Se trata de un centro comunitario, que ofrece talleres, creatividad, idiomas, y alfabetización digital. Encarna un poquito el espíritu de interacción con su entorno y con la cultura local. Un centro, como vemos ahí, para la comunidad, con espacios cómodos, donde sentirse a gusto, donde estar bien, donde disfrutar. Así que las bibliotecas se están convirtiendo claramente como espacios en un conector social. Hoy por hoy, nosotros nos conectamos con la gente a través de los medios sociales, pero ese concepto de amigo es un concepto de amigo, diríamos, frágil. Sin embargo, el concepto de relación social cercana es importante, y ahora más importante aún que nunca, cuando todo está en digital, precisamente el gran valor que tiene la biblioteca es esos espacios que conozcan a la gente, porque el espacio físico es lo que más firmemente nos conecta con las personas. Así que también estos espacios se basan en un nuevo concepto, que es el de la economía social o el de la economía compartida. Esto quiere decir que en estos espacios nosotros podemos encontrar las cosas que nosotros necesitamos y no tenemos que ser propietarios de ellas necesariamente bien, porque no podemos pagarnos, o puede ser una impresora 3D, o bien porque no es necesario disponer de, por ejemplo, un cortador de césped o una máquina de pintar toda la gente, sino que de esa manera también ayudamos al cambio climático, ayudamos a la sostenibilidad. Como dice aquí Elías Canetti, todo ser humano necesita una patria, pero no uno tal como la entienden algunos patrioteros, ni tampoco una región insulso del anticipo de la patria habitaterrena. Dice que la mejor definición de patria es biblioteca. Ese es un poquito el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Por lo tanto, la importancia de la biblioteca como espacio, hoy la sociedad del conocimiento es importantísima, aunque pensemos que todo está en Internet, que realmente no está todo en Internet. Como ya han puesto en manifiesto, por ejemplo, el creador de Facebook, dice que todo no está en Internet, todas las bibliotecas no están en Internet, todo el espacio, porque fundamentalmente los libros que aparecieron posterior a 1926, muy pocos todavía están disponibles, y esos libros no están ni siquiera en librería, pero sí sabéis dónde están, en bibliotecas. Así que la biblioteca es un espacio para todos los miembros, de todos los niveles, donde se desarrollan y amplían sus habilidades informativas y digitales. Un espacio concebido como un servicio, el propio espacio, se convierte en un recurso estratégico para la biblioteca del siglo XXI. Ahora, además de pensar en contenidos de bibliotecas, también estamos pensando en espacios para que las personas desarrollen casi cualquier proyecto. Y esa es la clave. Espacios públicos en un mundo, además, en continua privatización. Las personas necesitan esos lugares para socializarse, como decía Azbos y como dice Erich Plinkerberg, que allí, donde se cruza la gente, donde la gente se relaciona, florecen las relaciones, baja la delincuencia, aumenta la seguridad y el comercio prospera. Por lo tanto, son lugares que necesitan las personas sin tener que comprar nada, porque antes de ser un cliente, es un usuario y sobre todo es un usuario y no necesita tener un boleto o tener una membresía. Sí, las bibliotecas ahora mismo están apareciendo como, por definición, el nuevo concepto de espacio social. Podemos decir que es el espacio público por definición. Si echamos un vistazo a estas bibliotecas del siglo XXI, nos damos cuenta de una cosa que son el ejemplo más llamativo, el cambio que están operando los edificios públicos ahora mismo. La verdadera revolución de la biblioteca en el mundo digital, curiosamente, es el espacio. Y esto ha iniciado su cuenta atrás, porque es lo que hemos dicho antes, es lo que más firmemente nos ancla con nuestra comunidad. Decía Mindy Rez, que era bibliotecaria en Austin, en Texas, que la transformación física de los espacios en bibliotecas ahora mismo, con ese concepto de place marking, que es el sitio vibrante para la comunidad, está suponiendo la segunda revolución de Gutenberg a través de la creación y fomento de comunidades vitales para ser lugares únicos para sus residentes. Sí, la biblioteca prototípica de la sociedad del conocimiento tiene que tener dos servicios principales. Primero, ser un soporte para sus comunidades y luego proporcionar espacios físicos de encuentro, de aprendizaje y de trabajo para las personas. La biblioteca está asumiendo nuevos roles. La biblioteca fundamentalmente es un espacio comunitario creativo, es un conector ciudadano y también es un centro de tendencias tecnológicas donde podemos aprender casi todo sin pagar dinero, directamente con unos y con otras personas y es una incubadora de ideas y de innovación. Las características de estos nuevos espacios bibliotecarios colaborativos, ¿cuáles son? Son espacios que dan lugar a estancias más largas, espacios que en sus comunidades permiten crear, aprender, trabajar, socializar y nuevas configuraciones del espacio de biblioteca que pueden beneficiar un ambiente de aprendizaje, un espacio como más modular que pueda permitir realizar cambios en ese mismo lugar. Se trata de diseños más flexibles, más adaptables, más sostenibles. Este espacio que veis aquí por ejemplo es el People Space de la biblioteca de Berkeley, la antigua biblioteca de referencia que la han convertido en espacios adaptables donde se pueden mover esos cristales que veis por ahí y crear y generar espacios diversos que sean amigables también con el medio ambiente. Sería por lo tanto unos nuevos espacios basados en zonas luminosas abiertas con zonas de descanso que propicien la conversación. Esa es una de las grandes claves. Se trataría por lo tanto de un espacio polifacético para satisfacer las necesidades de hoy sin olvidar el pasado pero también mirando al futuro. Se trataría de terceros espacios. Un tercer espacio es un espacio neutral. En un espacio como el que estáis viendo en la fotografía nadie sabe quién es quién si es un jefe si es un obrero si es un trabajador manual si es un trabajador intelectual es un espacio nivelador social concebido así tal cual es un espacio inclusivo donde da cabida a todo tipo de personas de todo tipo de culturas religiones y posibilidades motrices o de otro tipo como veis ahí. el diseño de las bibliotecas ahora se está favoreciendo lo que se llama el diseño ERI para la equidad la diversidad y la inclusión los espacios son accesibles para todos crean un sentido de pertenencia y celebran también una cosa muy importante el conocernos que son las relaciones humanas son las bibliotecas humanas que permiten que unas personas se conecten y se conozcan con otras y eso crea también una cosa importante de crear un ambiente desenfadado donde se es bienvenido donde las bromas frívolas también son bien acogidas un espacio donde promueven el bienestar saludable de las personas es un hogar fuera del hogar ese sería el concepto donde te sientes cómodo donde no vas por obligación vas porque quieres es un espacio socialmente puro en ese sentido y un espacio para el compromiso y la participación ciudadana donde aumenta la residencia y el tejido social y la gente es más próspera que se conjugaría perfectamente con el concepto de smart city o ciudad inteligente es sobre todo un espacio que impulsa el concepto de pertenencia de ser parte de ese entorno de ese lugar y de esa gente de este modo las bibliotecas se están transformando en el salón de la comunidad donde la gente acude para casi cualquier proyecto es el espacio más democrático el espacio de todos y también el espacio para cualquier tipo de propuesta que sea una propuesta constructiva fundamentalmente se trata de espacios proyectivos que quiero decir cuando os hablo de espacios proyectivos es un espacio donde escuden a biblioteca y es el espacio público que permite a la gente desarrollar casi cualquier cosa que tenga que ver con sus intereses con su interés comunitario facilitador y que permite a las personas sobre todo conseguir todos los logros que nos ofrece esta llamada sociedad de la información y sociedad del conocimiento si las bibliotecas ahora mismo se están viendo también como laboratorios donde los ciudadanos estudiantes niños gente normal aumentan su educación estén científica con experimentos prácticos las bibliotecas están incorporando los llamados espacios creativos donde integran no solo los recursos tradicionales como ha sido el libro con los que aprendíamos sino que también podemos aprender a través de la experiencia y así vemos cómo se integran impresoras 3D recursos compartidos impresoras 3D pero no solo tecnología punta sino también cualquier tipo de tecnología tecnología tradicional artesanía como vemos ahí en la foto con una máquina de coser espacios para formación autoformación espacios para prestar la biblioteca también presta esos espacios para desarrollar eso la empatía el diseño y también para impulsar la economía local espacios de creación ahí vemos por ejemplo una sala de grabación para que cualquier creativo pueda utilizarla sin tener que pagarse un estudio de grabación cosas de este tipo fotografía cine también o vídeo el tema también de recursos informáticos dedicados a diseño tecnográfico con adobe acrobats cloud etcétera la robótica muy importante equipos en tiempo real donde nosotros podemos acudir ampliamente donde todos podemos acudir y tener a nuestra disposición bajo ese concepto de economía social o economía sostenible diversos equipos que queramos utilizar en su día las bibliotecas cuando abrieron la biblioteca del público en el caso de la biblioteca libre de Filadelfia que le hizo Benjamin Franklin que fue la primera biblioteca real de préstamo prestaban libros porque era lo que no podía pagar la gente ahora se prestan equipos que es lo que tampoco mucha gente se puede pagar para dar oportunidades a todos por eso hablamos de un espacio proyectivo incluso como vemos aquí tienen espacios de cocina donde se desarrolla tanto la cocina profesional como la tradicional como la sostenibilidad alimentaria que ven aquí es de Lisbon en Australia y es una biblioteca de herramientas donde se prestan herramientas que muchas veces provienen de lo que la gente presta porque ha comprado una nueva y la tiene disponible en casa y aún es servible o también laboratorios móviles que es lo que están haciendo en Estados Unidos muchas bibliotecas escolares que no tienen un presupuesto para disponer por ejemplo de una impresora 3D de un láser o de los kits de fabricación como vemos ahí como Mike & Mike así Carson Cartridge que es la directora de Grefg Public Library dice que creo que la biblioteca del presente se parece más a una cocina mientras que en los tiempos pasados la biblioteca era más una tienda de comestibles yo creo que esto nos deja muy claro con un ejemplo como muy trivial cuál es el nuevo concepto de biblioteca de espacio y de los servicios que se están ofreciendo ¿y por qué en la biblioteca? pues lógico es el espacio más democrático más social y más inclusivo de cualquier sociedad ¿alguien me puede decir algún espacio que habré más horas? ¿alguien me puede decir un espacio en el que cualquiera sea bienvenido niños, mayores cualquier persona gente sin hogar por la amplitud de horario y su infraestructura por el apoyo también al desarrollo sostenible a ciencia abierta a ciencia ciudadana también es una biblioteca que está apoyando servicios innovadores en un concepto de biblioteca en expansión y que se implica también con la economía social y con la agenda de objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo porque es un tercer espacio o sea un espacio social puro donde todos son bien acogidos donde todos son bienvenidos un espacio abierto un espacio neutral un espacio de todos y para casi cualquier propuesta y porque sobre todo potencian el sentido de pertenencia y eso refuerza el tejido social la resiliencia y la prosperidad en el entorno así estamos con estas conclusiones que tenemos acá con respecto a los espacios y es que estamos viendo una transición hacia la apertura y la flexibilidad de los espacios poner herramientas por ejemplo en un espacio común donde estén los inventores y puedan reunirse es un avance importante en el aprendizaje y también da posibilidades a personas que no tienen los medios para acceder a ello también favorecen la capacidad de experimentación la capacidad de aprendizaje y son una excelente oportunidad para no solo aprender de los libros sino aprender con los libros y también aprender experimentando haciendo de una forma experiencial y luego porque amplía el sentido de democracia de transparencia de flexibilización de esos múltiplos que está posibilitando que la biblioteca sean concebidas como terceros espacios porque la labor de la biblioteca fundamentalmente como un espacio comunitario es establecer dinámicas abiertas y participativas que estimulen la creación el aprendizaje la creatividad fundamentalmente esto los espacios ahora mismo son un servicio estratégico en todas las bibliotecas porque en un espacio digital necesitamos mucho y más que nunca el hecho de poder conectarnos en el tú a tú cara a cara apoyarnos y conectarnos de una manera más fuerte que lo hacemos a través de los medios sociales que están muy bien pero las personas somos seres sociales que queremos socialización y la biblioteca tiene que ser ese gran espacio de socialización que apoye la prosperidad de todos las posibilidades que todos puedan brindarse pues con esto termino mi conferencia creo que haya sido de interés y si tienen cualquier cuestión pues nos la plantean muchísimas gracias gracias